A pesar de su evidente decadencia, los padrinos mágicos siguen dejando de que hablar, generando teorías y misterios al respecto. Algunos muy interesantes y otros completamente absurdos. Sin embargo, de entre algunas preguntas sin respuesta hay una muy interesante. ¿Por qué exactamente el padre de Timmy Turner odia a Dinkelberg? En varias teorías y videos de internet, se ha dado por hecho que el señor Turner envidia a Dinkelberg, esto por tener más dinero, lo que de acuerdo a su invención, el origen de todo su éxito y riqueza era el no tener hijos, tal y como vemos en este episodio. Bueno, no podemos costearnos esas cosas nuevas y lindas porque tenemos que gastarlo todo en Timmy. Habiendo un par de capítulos dedicados al odio que éste tiene por él, una teoría que de hecho sí tiene sentido y hasta cierto punto resulta ser correcta, pero que durante todos estos años ha sido vista desde el lado incorrecto. Si analizáramos objetivamente, a diferencia por ejemplo de la relación de odio a base de envidia de parte de Homero Simpson hacia Ned Flanders, el padre de Timmy busca y convive con Dinkelberg en juegos y salidas de vez en cuando, por lo que no pareciera ser odio exactamente lo que éste tiene hacia él. Incluso no se trata de envidia, pues tal y como menciona Walsh Hartman, el señor Turner es mostrado como un personaje atractivo, bien arreglado, con porte, con una estabilidad financiera bastante envidiable de hecho. Además de haber personajes mucho más ricos en comparación al señor Dinkelberg. No es el no tener un hijo lo que le hace envidiarle, pues tal y como vemos al viajar en el pasado, el padre de Timmy y su madre estaban muy emocionados por una niña, siendo este el sueño frustrado del señor Turner y muy posiblemente, el baúl de sueños de la señora Turner estar lleno completamente de juguetes y ropa de niña. Entonces, ¿por qué lo odia exactamente? Pudiendo ver en episodios del pasado que la señora Turner pasaba todo su tiempo con el señor Dinkelberg y el señor Turner estando profundamente enamorado de ella, algo que no ocurre hasta al menos 10 años después, relación que aún mantienen en la universidad. Rechazando y abandonando a la señora Turner por dinero, dejando al eterno enamorado del padre de Timmy sin dar importancia alguna, generando una de las mayores inseguridades de todo hombre, quien tuvo una relación con ella inmediatamente al terminar con Dinkelberg, sin esperar nada de tiempo para así poder sanar ciertas heridas. El señor Turner no envidia al señor Dinkelberg, sino que trata de compensar y demostrarle a su esposa e hijo que él también resulta ser bastante valioso, que a pesar de no estar económicamente superior a Dinkelberg, sí ama a su familia, estando en constante convencimiento con ella para poder olvidar a Dinkelberg, buscando no pasar este trayecto solo, convencer hacia el mundo de que Dinkelberg en realidad es una mala persona, además de que a pesar de haberse quedado con la señora Turner, muy probablemente no olvide que solo pudo lograrlo al ser la segunda opción, lo cual incluso podemos ver en este episodio reflejado como su mayor temor, el cual es que ni siquiera Timmy sea en realidad su hijo. Si este video te ha gustado, apóyame con un like, compartiéndolo y suscribiéndote al canal, prometo que te quedarás y disfrutarás de todo el contenido que hay a continuación. Yo soy Fernando García, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!